Iniciamos nuestro proyecto con la idea de ayudar a las personas a salir del dolor, a recuperar una vida activa, a incluso activarse si son personas muy sedentarias. Nos basamos en cinco pilares, que son la nutrición, el ejercicio físico, la espiritualidad, la reducción del estrés o la calidad del sueño y la mentalidad. Yo creo que lo que nos caracteriza es que nosotros vemos a la persona, hacemos una evaluación, primero de articulación por articulación, encontramos en donde hay rangos de movimiento que están incompletos, algún desequilibrio muscular y trabajamos desde ahí. El objetivo es que nuestro cuerpo pueda moverse y que nosotros todo lo que hagamos aquí en el gimnasio nos ayude fuera de nuestro día a día. Si nos duele una rodilla, pues trabajar con esa rodilla para que fuera del gimnasio podamos limpiar nuestra casa, subir los escalones, de una manera que no nos afecte. O sea, que al contrario, nuestro cuerpo esté fuerte para poder realizar todo lo que nuestra vida nos exige. Sí tenemos un amplio rango de verdad de clientes, desde los 24, 25 años, incluso hasta los 72, 73 años. Las dos tenemos de respaldo nuestras certificaciones. Mi hermana tiene su certificación para trabajar con embarazadas y posparto. Y aparte está cursando una en sueño, manejo de estrés y recuperación, con especialidad en psicología del cambio. Y yo pues tengo mi certificación en entrenamiento personalizado, CrossFit nivel 1 y 2, entrenamiento para nutrición deportiva. Y pues también esta misma de sueño, manejo de estrés, recuperación, con especialidad en salud metabólica y aparte una en especializada en mujeres. Nos acercamos con una conocida, ella nos canalizó a FIDEAPETS. Nosotros tuvimos que hacer un plan de negocios, ella nos estuvo dando el seguimiento puntual de todos los requisitos que teníamos que nosotros considerar al momento de pedir este financiamiento a emprendedores. Y ya hasta que se concluyó ese proceso, nos aprueban a nosotros el plan de negocios. Sí les recomendamos que vayan y que se acerquen a FIDEAPETS, porque es una institución en donde en realidad los van a ayudar y les puede impulsar su negocio o su emprendimiento, si es que están iniciando como nosotras lo hicimos. Todo empieza con la curiosidad. Yo creo que acercarse a FIDEAPETS para empezar un proyecto es una buena manera, sobre todo para, si no se cuenta con toda la inversión, ahí se encargan de irte asesorando en el proceso para que logres este incentivo que, claro, que facilita el empezar un negocio nuevo.